Mi esposa me pidió que empezara hoy con el mensaje de Noé, Noé es el último de los patriarcas, vivió solamente 950 años, el último de los patriarcas longevos, nació igual que el tiempo de hoy cuando la corrupción había llegado a su extremo y en este contexto muchas familias me están preguntando qué debemos de hacer, los jóvenes me dicen ¿debemos tener hijos o no debemos tener hijos en este momento malo? Te doy las respuestas, debes tener hijos porque los buenos deben tener hijos y debemos de educarlos no para que vivan como víctimas de esta sociedad mala sino para que ellos sean la respuesta ante el mal y para que ellos puedan construir arcas que salven a familias así es que no tengas miedo porque esta no es tu lucha, no es mi lucha esta es la lucha de nuestro Señor Jesucristo y debemos de entenderlo si Él nos puso en esta generación Dios no se equivocó, la construcción que Dios le da que haga tiene una duración solamente de 100 años, usted pensó que había trabajado lo suficiente, usted pensó que Dios había llegado tarde, Dios no ha tardado en lo que le ha prometido mientras usted tenga viva construya lo que Dios le dijo que debía de construir, termine lo que comenzó, a usted no le toca hacer llover a usted le toca construir un arca para salvar a su familia, a usted no le toca decir los tiempos a usted le toca hacer lo que Dios dijo que usted y yo debíamos de hacer con la construcción, con su trabajo salvó a sus hijos, sus nueras en total salvó a 8 personas ahí en Genesis 6 del 9 al 22 dice este es el relato de Noé y de su familia Noé era un hombre justo e intachable que vivía en la tierra de ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Dios, lo más importante es esto Noé y su familia vivían en un momento difícil como hoy lo estamos viviendo a veces todos nos preocupamos pensando cómo salir hay personas que dicen metámonos en hacer esto, hagamos esto, otro, hagamos Dios no busca personas que sean constructores de sus propias historias Dios busca personas capaces de tener un corazón justo, obediente al llamado que Él quiere hacer haga lo que hagas y lo vamos a ver en esencia del mensaje de Noé haga lo que hagas, todo lo que usted haga tenga en mente y tenga presente que en medio de esa construcción usted está salvando a su familia en algún momento mi hijo Esteban me escribió porque siempre que cumplo años me dicen ¿qué te regalamos papá? algo de tu corazón, escríbeme algo siempre para mí es el mejor regalo leer algo del corazón de mi hijo y en uno de esos momentos Esteban me escribió te amo papá más allá de que seas Sixto Porras de enfoque a la familia te amo dice porque eres mi papá, te amo como eres, gracias por bendecirnos nunca cambies, me bendice cuando nos bendices y hablaré en estos días de esto dice pero papá por nada del mundo se te ocurra meter la pata cuando yo llegué ahí a esa nota yo me detuve ahí por nada del mundo papá se te ocurra meter la pata no tenía que decir el resto lo que él quería decir papá voy detrás de ti tú me abres camino, llevo tu apellido, voy sobre tus pasos nunca lo olvides, tú eres mi padre y levantas plataforma para que yo siga los pasos que tú me estás indicando por eso te digo en el nombre de Jesús por nada del mundo se te ocurra meter la pata tu trabajo y mi trabajo es construir un arca para salvar a nuestra familia tu trabajo y mi trabajo es traer un mensaje de esperanza a esta generación tu trabajo y mi trabajo es anunciar que Cristo regresa que el diluvio de gloria viene en medio de nosotros y tenemos que anunciar avivamiento de Dios el último avivamiento nacerá en la familia en medio de nosotros anunciando que hay reconciliación entre los padres y los hijos y los hijos y los padres y termina diciendo el verso 22 de Génesis 6 entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado se imagina que epílogo más hermoso de la historia y Dios quiera que esto se pueda decir de nosotros entonces Noé, Carlos, María, Juanita, cada uno de nosotros hizo exactamente como Dios se lo había ordenado déjeme repasar algunos elementos fundamentales en la historia de Noé Génesis 6.9 dice Noé era un hombre justo y honrado entre la gente siempre anduvo firme, fielmente con Dios Noé significa descanso, tranquilidad ese es el significado de su nombre descanso, tranquilidad Noé tenía un nombre que abría la puerta a su familia Noé tenía un significado maravilloso la primera pregunta que te hago a ti es ¿qué significa tu nombre en tu casa? tensión, angustia, temor, preocupación, desesperación o tú eres llamado la tranquilidad de la casa el descanso de la casa, el refugio de la casa o tú eres llamado la voz de esperanza el reconciliador, el que trae una palabra de esperanza ten un nombre que traiga edificación a tu familia por favor desarrolla un nombre una reputación, una reputación que permita abrir puertas a los que están a tu lado y poner un buen fundamento en tu casa en una ocasión en la universidad una compañera vio que mi papá que vivía en la provincia vino y cuando nos encontramos nos alegramos y nos abrazamos y nos saludamos de beso y ella se me acerca y me dice ¿ustedes están bien? digo, perdón dice, es que usted y su papá se saludaron de beso digo, si es lo normal siempre lo he visto así dice, no, no es lo normal digo, no entiendo dice, cuando nosotros escuchamos el auto de papá entrar en el estacionamiento de la casa todos temblamos y cada uno se mete a su habitación porque no sabemos cómo viene si viene enojado, con ira podría gritar o golpear maldecir, insultar, reclamar yo nunca he visto a mi papá besar a mis hermanos o besarme a mí lo que usted acaba de hacer dice, es una imagen que yo nunca la había visto en mi casa la pregunta que te hago es ¿qué significa tu nombre en tu casa? te hago una pregunta más personal y más más de examen íntimo ¿es agradable vivir contigo en casa? ¿es agradable ser tu cónyuge? ¿es agradable ser tu padre? ¿es agradable ser tu hijo? no con los demás no con los vecinos eso ahí sabemos que usted es agradable no con sus compañeros de trabajo ahí sabemos que usted es bien agradable tiene que ganarse el salario es en casa ¿cuál es mi nombre en casa? construye un nombre que traiga tranquilidad que traiga paz que traiga edificación número dos hebreos 11 7 dice por la fe noé por la fe por la fe así se edifica advertido sobre cosas que aún no se veían con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia no está bien por la fe noé advertido sobre cosas que aún no se veían noé construyó como un loco noé construyó edificó por 100 años con temor reverente habiendo escuchado la palabra de Dios construyó un arca para salvar a su familia asegúrate de que todo lo que tú construyas tenga en mente salvar a tu familia tenga en mente poderlos traer a la restauración que seas tú el reconciliador el que trae perdón el que anuncia la esperanza el que anuncia el retorno del pródigo el que habla de reconciliación hagas lo que hagas tienes que tener en mente que todo lo que tú hagas debe ser para salvar a tu familia para bendecir tu familia para edificar tu familia tú puedes levantar la vida de otros tú puedes tener amigos en tus redes sociales donde quieras pero yo no puedo perder de vista que la misión principal que yo tengo es salvar a mi familia es edificar un arca para salvar para restaurar para cuidar para fortalecer a mi familia he predicado con mis hijos cuando Daniel y Esteban fueron llamados al ministerio y ahora me alegraba de ver la familia ministrando acá yo me emocionaba porque recordé a Daniel y Esteban cuando fueron llamados predicamos juntos ahora estoy predicando con mis nietos la última vez prediqué con todos mis nietos ellos subieron y con Emiliano comencé a predicar desde los tres años y medio le dije Emiliano ¿quieres predicar conmigo? sí abuelo yo voy a predicar contigo me dio de la mano se paró conmigo por 40 minutos y estuvimos predicando juntos y su pie se adelantaba de repente y su mirada se clavaba en la mía y yo podía sentir que él estaba observándome adquiriendo de mí y estaba viviendo el momento en ese momento yo me di cuenta que mi nieto estaba siendo levantado estaba siendo edificado y yo estaba construyendo un arca para bendecir y salvar a mi nieto al final le pregunté ¿cómo te sentiste predicando Emiliano? bien dice pero no me diste el micrófono nunca olvido esa expresión de mi nieto a los tres años y medio cuando yo veo a Emiliano y cuando veo a mis nietos hay una foto donde estamos los dos predicando y era la foto de nuestros pies de nuestros zapatos cuando yo miro esa foto y veo ese pie pequeño al lado del mío me da un escalofrío profundo porque estoy construyendo un arca para salvar a mis nietos todos los cursos de liderazgo la literatura de liderazgo dice que usted es grande no cuando tiene dinero usted es grande no cuando es famoso el principio más grande de liderazgo dice usted es grande cuando hace grande a alguien más usted es grande cuando inspira a alguien más usted es grande cuando abre camino para que otros crezcan tú puedes edificar a muchos tú puedes bendecir a muchos tú puedes tener muchos seguidores pero nunca lo olvides vuelve a casa para edificar un arca y salvar a tu familia tú eres la plataforma sobre la que se levanta tu familia tú edificas para salvar a tu familia tú perdona a los que te fallaron para que cuando ellos vuelvan puedas restaurar a tu familia tú reconcíliate con los tuyos llamándolos buscándolos y haciéndoles entender que en tu corazón no hay nada y que pueden volver a casa cuando ellos quieran hagas lo que hagas hazlo para salvar a los tuyos segunda de Pedro 2.5 dice tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos aunque protegió a ocho personas incluyendo a Noé predicador de la justicia Noé predicó la justicia el arrepentimiento y la salvación predicó la justicia no condenación predicó la reconciliación no la condenación predicó un mensaje de esperanza y de salvación por favor vuelve a casa y a los que te han fallado cuéntales tú un día volverás al Señor tú hoy estás lejos más quiero decirte que tu fe está firme en el Señor que mirarás la gloria de Dios no los condenes no los juzgues no los sentencias a muerte sentiéncelos a bien sentiéncelos para bien que ellos puedan entender que somos predicadores del mensaje de la reconciliación del mensaje de la salvación no te canses de hablar palabras de esperanza yo siempre he contado que cuando yo andaba mal mi mamá nos esperaba orando y bendecía para bendecirnos y expresaba su preocupación ustedes saben que yo no puedo orar si ustedes no han llegado y siempre tenía su rito dice ¿por qué me hacen esto? saben que no puedo dormir a ver ese aliento que estuvo tomando y era muy buena técnica porque uno se cuidaba porque mamá siempre iba a preguntar eso andábamos apartados lejos aunque crecimos en iglesia pero era extraño en medio de esa palabra de advertencia había en su sonrisa había en su rostro una sonrisa y una paz profunda y yo no entendía cómo ella tenía paz en medio de la angustia de que nosotros ya no íbamos a la iglesia y estábamos lejos de Dios una de esas noches como si fuera yo impulsado a desafiarla a ella hacerle sentir mal porque andábamos más todavía me recuerdo ya me despido voy para mi habitación y me devuelvo y le digo mamá cómo es que tienes paz si sabes que andamos mal entonces sonríe me señala y dice sabes por qué tengo paz porque yo conozco el final de la historia usted sonríele a los suyos y dígale sabes por qué tengo paz porque yo conozco el final de la historia y ella siguió diciendo porque yo sé que un día uno a uno de ustedes volverá el camino que les enseñé y antes de morir nos vio a todos venir a Cristo tú eres el predicador de la reconciliación y todos subirán al barco en el nombre de Jesús no pierdas la esperanza los tuyos subirán al barco cuál es nuestra misión hablar del futuro los heridos los amargados hablan del pasado los heridos los amargados se quedaron atrapados en lo que le hicieron hace 20 años hace 10 años el desgraciado de su papá se fue y nos abandonó ya mamá deja de llorar deja que Dios sane tu corazón más Dios obsérvelo bien en la Biblia siempre habla de futuro Dios habla de futuro suelta el pasado perdona las traiciones del pasado y comienza a hablar del futuro Dios puso a Noé a hablar del futuro un día lloverá la tierra será inundada los que estén en el arca se salvarán en el nombre de Jesús no vive en función de la circunstancia no llovió durante 100 años y Noé construyó un arca aunque las circunstancias sean adversas no se rinda usted siga creyéndole a Dios construya el arca porque el día indicado de Dios lloverá sobre su familia la gloria de Dios caerá y se salvarán todos los que Dios dijo que se iban a salvar no deje de construir hable de futuro no deje de soñar me gustó que Samuelito dijo en 50 años en 100 años yo no sé cuánto pero aquí estaremos predicando el mensaje de salvación y seguiremos hablando de futuro observe lo que dice primera de Pedro 3 20 en los días de Noé desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca aquí hay un punto importante tú no te confundas si la gracia de Dios se ha extendido y aquí te hablo si has estado teniendo una doble vida como si supieras que haces lo malo y no pasa nada como si supieras que caminas en desobediencia y no pasas nada nunca juegues con el mientras de Dios porque tú no sabes cuando la puerta se cerrará nunca juegues con el mientras de Dios nunca juegues porque tú no sabes cuando comenzará el diluvio cuando la puerta se cerrará tienes que estar listo tienes que estar preparado tienes que ser radical en tu vida tienes que tener una vida consagrada a Dios tienes que subir al arca cuando Él te hable tienes que hacer lo correcto cuando Él te diga no juegues con el mientras de Dios no juegues no juegues con el mientras de Dios Noé Dios hace un pacto con Noé ahí en Cénesis 6 18 dice pero contigo estableceré mi pacto y entrarán en el arca tú y tus hijos tu esposa y tus nueras Dios quiere hacer un pacto con usted escúchame cuando tú entregas tu vida a Dios Dios hace pacto con tu familia Dios salvará tu familia restaurará tu familia alcanzará tu familia donde quiera que estés Dios lo hará cuando yo era niño mi papá mi papá se portaba mal aunque nació en el evangelio se portaba mal y se fue de casa en algún momento mamá dijo que a trabajar mamá oraba por papá mamá clamaba por papá un día papá dijo regreso a casa casi tres años después y cuando él regresa regresa transformado cambiado y él luego nos cuenta la historia dice estando yo lejos apartado de Dios un amigo me invitó a una reunión en una casa que había un invitado y que había una fiesta y que había comido y porque había comida yo fui seguro no porque siempre si hay comida usted va cierto o no dice y lo que yo no entendía y lo que yo no sabía es que en aquella comida había un predicador que iba a hablar de Cristo y cuando él comenzó a hablar de Cristo yo fui quebrantado y reconcilié mi vida con Dios y por eso he vuelto hoy a casa déjame decirte no importa donde los tuyos vayan no importa lo oscuro que esté no importa lo distante que esté si tú sales en pacto con Dios no saldrá en pacto con tu familia si tú caminas en obediencia Dios restaurará lo que se había perdido Dios restaurará las sendas para traerlos a sus pies aquí yo vengo y me pregunto cómo yo fui convertido mire yo venía de un baile a la 1 y 30 de la madrugada en aquel momento bailábamos con rocola se dice cómo sería esa que le metías la moneda y el acetato venía y se ponía el disco sí pero usted bailó con eso o no lo conoce pero no bailó no bueno cómo se llama acá rocola también pero me entendió bueno era la 1 y 30 de la madrugada yo venía por la calle teníamos el hotel el negocio la familia la casa y allá estaba el salón de baile yo venía con mi hermano caminando no era una iglesia era una calle y cuando vengo caminando una voz que me llama y me dice Sixto te estoy llamando yo entiendo quién es yo sé aquí me está llamando y estoy entendiendo que es Dios cruzándose en mi camino termino a la orilla de mi cama entregándole mi vida a Cristo llorando mis hermanos se pusieron a llorar conmigo mi mamá vino comenzó a llorar preguntó qué pasó y ella y ella y mi hermano mayor le dijo mamá es que Sixto se está convirtiendo y desde ahí mis hermanos comenzaron a venir a los pies de Cristo yo puedo decirte que antes de que los ojos de mi mamá se cerraran nos vio a todos subir al arca nos vio a todos venir a Cristo cuando ella iba a partir yo le decía mamá tú no puedes morir ella me mira y me dijo si puedo y te voy a decir por qué porque todo lo que Dios me dijo que mis ojos verían mis ojos lo vieron y yo dije así yo voy a partir voy a partir viendo todo lo que Dios prometió en el nombre de Jesús no te rindas en el nombre de Jesús sigue construyendo en el nombre de Jesús sigue predicando sigue hablando de la restauración porque cuando tú sales en pacto con Dios Dios sale en pacto con tu familia Noé tenía 600 años cuando vino el diluvio casi igual que el pastor 600 años Noé tenía 600 años cuando vino el diluvio escúchame bien nunca te sientas viejo para ser llamado a hacer algo extraordinario nunca dejes que tu edad te descalifique tú no eres ni temprano ni tarde tú no eres ni demasiado joven como Jeremías porque Dios le dijo para esto te salvé desde que estabas en el vientre de tu madre te llamé para ser profeta para tu generación nunca subestimes tu vida ni por tu origen ni el pasado que hayas tenido ni por los errores de tus padres ni porque tienes o no tienes algo en el nombre de Jesús y Dios habla tu corazón edifica arca para salvar a tu familia nunca más subestimes tu vida haz lo que tienes que hacer no haga caso a la crítica ahora que sale usted para Dios y le sirve a Dios va a ser expuesto a la crítica va a ser expuesto al menosprecio va a ser expuesto al al que dirán van a criticarte van a decirte van a decirte cosas extrañas no hagas caso déjame darte un ejemplo hay dos árboles de naranja ya que veo que aquí hay mucha naranja un árbol de naranja tiene mucho fruto ahora que veníamos miramos árboles con mucho fruto y hay otro árbol de naranja sin ningún fruto a cual le tiran piedras a cual le tiran piedras por eso no te preocupes si te tiran piedras es señal de que tienes no te asustes si te tiran piedras nos han tirado piedras a nosotros la otra vez surgió un sitio falso hablando pestes y decían que Helen andaba metida en negocios raros recogiendo dinero de narcotráfico y cosas así imagínense y con el nieto fue tan horrible esas publicaciones tan horrible yo fui donde mi abogado y le dijo esto hay que demandarlo me dice sí pero no podemos ¿por qué? porque el delincuente no dejó rastro no sabemos quién es y la gente lo republicó dándole valía y lo que él quiere ese delincuente es que usted le dé micrófono tiene que elegir o aguanta las pedradas o le da micrófono a ellos no diga nada yo dije qué increíble hoy los buenos tienen que hacer silencio no te preocupes si hablan mal de ti si te critican si te dicen que aquí no llueve que porque construye un arca donde no hay mar usted no se preocupe usted continúe la obra que a su tiempo el diluvio vendrá y déjeme terminar déjeme terminar cada vez que leo esto me emociono ¿era Noé constructor de barcos? ¿y los que construyeron el Titanic eran expertos en construir barcos? ¿y dónde está el Titanic? y el arca de Noé en el monte Ararat tú no tienes que ser experto para construir el arca que Dios te dijo que tenías que construir Dios no busca expertos busca gente con un corazón como el tuyo capaz de creerle a él que si tú entregas tu vida él salvará tu familia puestos de pie yo quiero felicitarte por estar acá este día y estos días busca constructores de arca como tú y deja que la construcción de ellos te inspire sé uno que construye un arca al lado de otros pégate al lado de gente que quiere construir como tú que ha pasado momentos difíciles que ha orado que ha aclamado se imagina cuando el hijo le dijo a Noé papá tú estás bien o eres de psiquiátrico papá y esta arca tendrá sentido pero papá por cuántos años construiremos yo no lo sé hijo pero yo sí sé que un día escuché la voz de Dios que me dio las indicaciones exactas de cómo construirlas yo no sé hijo tú trabaja conmigo y deja que Dios nos sorprenda yo puedo decirte algo mi mamá llegó hasta sexto grado de la escuela mi mamá era hija de un amante mi mamá fue abandonada por su propia madre ella no sabía construir arca no sabía hacer familia se casa con mi papá y los primeros años fueron años fueron años de ver adulterio alcohol y juego y los hijos comenzaron a venir pero un día llegó a un lugar como estos donde le enseñaron a construir un arca para salvar a su familia escúchame mi mamá no tenía historia para construir un arca y construir una familia ella no sabía lo que era una familia mi mamá fue abusada desde la infancia mi mamá fue una madre adolescente desechada regalada su propia madre la regaló ella creció sin familia ella no sabía construir un arca ¿sabes por qué yo estoy aquí? porque mi mamá fue el Noé de nuestra familia fue el Noé y cada día nos enseñaba la palabra y nos contaba que un día papá vendría al Señor y que un día llegaríamos lejos y que un día veríamos su gloria hablaba de lluvia y no llovía hablaba de mares profundos y nunca había ido a uno hablaba de familia y nunca había tenido ninguna pero ella tenía la confianza de que el Dios que se le había atravesado en el camino le había dicho cómo construir un arca para salvar a su familia no te rindas por favor Dios no busca expertos tú no tienes que ser el mejor arquitecto constructor de barcos solo tienes que tener el corazón sensible para edificar cada día para bendecir con tus palabras para anunciar el futuro para decir que el avivamiento ya viene que no nos preocupemos que su gloria alcanzará nuestra familia que restaurará los nuestros donde quiera que estén que lo extraerá con cuerdas de amor y todos voluntariamente y con alegría entrarán al arca y contemplará su gloria no te canses de hacer el bien no te canses de trabajar en procura de edificar a los tuyos y de construir un arca para salvar a tu familia habla de esa lluvia tardía que viene de ese momento de restauración donde la familia entra se abraza y pueden llorar de emoción porque ahora llueve y no nos mojamos porque ahora la tierra se inunda y estamos a salvo porque ahora tu casa es farol de luz y de esperanza y otros te preguntan cómo edificar un arca se puesto como una lámpara sobre un lugar alto donde otros quieran ver la luz que ilunda que ilumina tu barca y que otros quieran venir a casa edificar contigo te bendigo en el nombre de Jesús bendigo tu vida tu familia bendigo la edificación que Dios te ha puesto a hacer bendigo lo que Dios te ha hablado el diseño que te ha dicho la forma de amar la forma de perdonar la forma de restaurar bendigo tu mensaje el que tú hablas con tu sonrisa el de la reconciliación el de la justicia el del reencuentro bendigo bendigo tus fuerzas para que sean renovadas no te rindas en el nombre de Jesús no te rindas aunque el desierto pareciera tardar no te rindas sigue edificando sigue creyendo sigue uniéndote a la gente correcta y deja que sea Dios el que te sorprenda Él salvará a los tuyos a los tuyos